Bien, hablamos de música con Mariano, intercambiamos a qué interactuamos, qué nos gusta, porque se viene el micro, el segmento de Rafaela tiene rock y lo presentamos en este miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen miércoles para todos, bueno, muy contenta de estar acá, realmente muy buenas repercusiones tuvimos con este lanzamiento aquí en el noticiero, está la gente muy contenta y nosotros por supuesto agradecidísimos por el espacio. Buenísimo. Obviamente recordarles que Rafaela tiene rock, es una productora local, todo se hace en conjunto, así que un gran saludo para mis compañeros Gerardo Cerneschi y Andrés Bernini. Bueno, en esta oportunidad vamos a saludar por supuesto a la Mula Bar que el lunes 10 de agosto cumplió sus 20 años de trayectoria, un saludo grande para Gustavo Tetagrana y para toda la gente que nos acompaña siempre, este que es un bar que se denomina el Templo del Rock por los músicos y que siempre ha dado oportunidad y espacio a todos, para divertirnos y para disfrutar de la música local y regional. Vamos a hablar un poquito también de lo que tenemos para este fin de semana, seguimos, la seguimos en vivo, va a estar tocando el Ale del Bono y los equilibristas, así que bueno, los invito a todos si quieren participar del show, lo único que tienen que hacer es ingresar al canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y ahí van a poder disfrutar de la música en vivo y saludamos a Ale que va a estar festejando su cumpleaños y bueno, vamos a ver un poquito de este tema que se llama Joker, dale. He intentado desentristecer al fin, he dejado ver lo peor de mi, amado por la decepción tal vez, todo se vuelve extraño cuando amas, crees que el sol siempre saldrá, no hay ni un segundo para cuestionar, crees que así es el amor y el cristal se rompe. Bueno, ya sabes entonces, este viernes a las 20 horas entras al canal de YouTube y vas a disfrutar del show del Ale del Bono y los equilibristas y también va a estar participando un gran músico de la ciudad de Rafaela con una gran trayectoria. El año pasado estuvo en una gira internacional por Sudáfrica, estamos hablando de Jamil Jacob para todos los amantes del blues y vamos a ver este temita que se llama El Señor Blues. Señor Blues, Señor Blues, vine a pedirte un favor. Señor Blues, Señor Blues, no sé si de algo servirá. Señor Blues, Señor Blues, no sé si de algo servirá. No se trata de mujeres, es un problema existencial. Si me voy, si me vuelvo. Tiene ocho temas, se llama Rosas Negras y vamos a ver este videoclip El Vicio. Ya no me hablan, les hablo Los del infierno me ofrecieron el vicio Yo les dije que me gusta controlar a mis diablos Ya no les oigo, les hablo Ya no me hablan, les hablo Para mí eran las flechas que recibió Aquiles Estúpido cupido, te confundiste Si la ves por el bar, hace de cuenta que no existe Mis pensamientos te desvisten Se prende un pucho, suelta niebla por la boca Recuerda, las gotas vagas y la daga con la que me heriste Hice lo mismo asesinando a mis payasos Y le para el fuego todos sus chistes Mozo traiga, hielo y licorio Es que hoy me arrasco los recores Y vos que de regojo me miras No sabría decirte si me he vuelto fuerte por tu culpa Pero mi cuore se habla tequila Por lo tanto el pasado se desgrana Caen sus migas y las devoran a ratas Y de compararse trata a las ratas Son más dignas que Bosnia El tarot de la gitana Me cifra tu enigma Pago la cuenta y me retiro Un paseo nocturno y respiro Bueno y acá estamos disfrutando de la música local ¿Qué tal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les gusta más? ¿Rap, rock? A mí me gusta un poco todo Pero el rap no es nada Es una tendencia Ahora para decir mucho Claro, sí Están a full, a full con el rap Rock Rock Rock, sí Y yo capaz que también me quedo un poquito con el rock Pero por una cuestión cultural y de generación Yo soy más de la época ¿Viste? Del rock de la calle Sí Del rock de barrio Así decirlo Bueno ¿Nos vamos con el recomendado? Por supuesto Ya nos vamos Ya nos vamos Ya viste, yo soy como una luz que pasó volando Pasa volando pero deja muchas huellas Dejo huella acá Para la gente que se entretenga en casa Y bueno El recomendado de la semana tiene que ver con una banda querida Es una banda de gran trayectoria también Del rock local Ellos son La Rola Y bueno Vamos a presentar este video Que fue grabado en el último Precoskin Rock Que se realizó aquí en la ciudad Y lo grabamos nosotros Con producción de RTR Y les recuerdo que La Rola subió a las plataformas Su segundo disco No es para vos Grabado por allá en el año 2008-2009 Para quienes quieran escucharlo otra vez Lo pueden encontrar en las redes Nos vamos Y los dejamos sonando bien fuerte y bien arriba Este miércoles Con La Rola Nos encontramos la próxima Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!